Sergio Pérez, de Red Bull, se mantiene como el quinto piloto más caro en el fantasy de la Fórmula 1 de cara a la temporada 2023, rubro en el que Checo mejoró en comparación al 2022, en el que el mexicano tenía una tasa de 17.5 millones, pero para el año en curso subió a los 18 millones, en la lista que es liderada por Max Verstappen, compañero de equipo del mexicano, con 26.9 millones. Checo Pérez, quien terminó como el tercer mejor piloto en la temporada 2022 de la Fórmula 1 con 305 puntos, solo por debajo de Max Verstappen, 454, y Charles Leclerc, 308, mejoró su valor en fantasy de la máxima categoría del automovilismo, pues pasó de 17.5 millones a los 18 millones, pero se mantiene como el quinto más valioso. Max Verstappen, actual campeón en la Fórmula 1, es el piloto más valioso, con 26.9 millones, seguido por los 23.7 de Lewis Hamilton, de Mercedes, los 21.2 de Charles Leclerc, de Ferrari, y por los 18.6 de George Russell, de Mercedes. Además de Checo Pérez, el top teno completa, Carlos Sainz, de Ferrari, con 17.2, seguido por los 11.2 de Lando Norris, de McLaren, los 9.4 de Esteban Ocon, de Alpine, los 8.3 de Fernando Alonso, de Aston Martin, y los 8.1 de Pierre Gasly, de Alpine. La temporada 2023 de la Fórmula 1 comenzará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Bahrein, circuito donde en días pasados se celebraron las pruebas de pretemporada, mismas que cerraron con Checo Pérez como el piloto más rápido. Cabe recordar que Red Bull viene de dominar la Fórmula 1 en la temporada 2022, en la que tuvieron a Max Verstappen como el campeón en el rubro de pilotos, pero también se hicieron del título de constructores, gracias al equipo que conformó el neerlandés y Checo Pérez.